Las últimas ediciones de la Expo Pérez Celedón se organizan con dos y hasta un mes de anticipación, lo cual no permite que se promocione como se debería y que se cuente con espectáculos de más calidad. Por ello, dirigentes como Miguel Mena, integrante de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, consideran necesario que se cree una figura jurídica que se encargue de administrar el campo ferial ubicado en Daniel Flores. Considera fundamental esta constitución, habría más orden y la población disfrutaría de mejores espectáculos. Entre lo que se podría crear es una asociación cívica. Hay que crear una figura jurídica que sea la que administra esto y por tiempo largo, que se le dé una secuencia. No podemos seguir mes y medio antes tomando la decisión. Yo creo que aparte de qué va a seguir, también hay que buscar la figura legal que va a administrar esto. Mena indicó que ese tema ya fue discutido en la Cámara, donde ellos podrían tener un representante en esa asociación. Eso es lo que hemos pensado y eso es lo que ha pensado la Asociación Cámara de Ganaderos, una asociación cívica con un fin específico. Y de parte de la Cámara de Ganaderos tenemos vasta experiencia en todo esto y estaríamos anuentes a trabajar y participar con una persona dentro de la asociación cívica, si es eso la figura legal que se le busca. El tema está sobre la mesa y tiene que contar con el respaldo de la municipalidad para que se dé un contrato para que sea independiente al ayuntamiento. Primero tiene que crearse una figura legal, tiene que hacerse un reglamento municipal, tiene que tener sus estatutos, tiene que estar cobijada por la ley 218, tiene que tener sus estatutos para un fin específico y ahí la municipalidad tendría que darle un contrato por 20, 25 años o más si se puede para que esta asociación tenga su propia vida legal y ser totalmente independiente de la municipalidad. El asunto se planteó y ahora serán las mismas organizaciones si luchan para crearla.